Si tú crees esta palabra, esta iglesia tiene que ser tres veces más grande, las iglesias estuvieran más llenas, la gente buscara más en la oración, la gente, si usted creyera esta palabra, me está escuchando, si usted creyera esta palabra, usted estuviera ayunando, usted estuviera orando, usted estuviera buscando, si usted creyera esta palabra, no estuviera en la brujería, no estuviera en la bobería, estuviera buscando a Dios, amigo, es tiempo que escape por tu vida, Cristo te llama, Cristo te llama, escapa por tu vida, No juegues a la iglesia, no juegues al pecado, no juegues al mundo, apártate si no te quedas Vamos entonces, estamos acá a la iglesia, ¿con cómo va a ser? Ok, mira lo que dice mucho, ah, yo voy a ir la trompeta, esa trompeta no es natural Cuando Cristo suene la trompeta, va a ser un sonido en el ámbito espiritual, que solo van a poder oírlos los que están sin Porque si todo el mundo oye la trompeta, el mundo entero se va con él Solo lo van a oír los que están esperando, solo lo van a oír los que están ayunando, solo lo van a oír los que están buscando, solo lo van a oír los que están santificados Los que están en el club, los que están bebiendo, los que están emborrachados, los que están en su pecado, los que están en su pecado, los que están en fornicación, los que están en el mundo No van a oír la trompeta, sacúdete del pecado, sacúdete del mundo, sacúdete ahora que esa trompeta suena Vamos a darles aplausos iglesia, si usted me va viendo en el internet, vamos todos a ese internet Prepárate, 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 deja el mundo, deja el pecado, te estoy hablando a ti, prepárate, prepárate, deja el mundo, deja el pecado ¡Santifica! Es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de ganar alma, es el tiempo de hacer milagro, este es el tiempo de brillar, este es el tiempo de servir, este es el tiempo de alabar, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo